Desusos, susos, 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 susos. ¡Este! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Eso! ¡Bienvenidos a Desusos! Por estos días. La gente habla que de los Oscars, que yo no sé qué, que la pompa y el boato, que la elegancia. Y siempre que sale un gasnador hay polémica. Eso es como una reunión de amigas después de un paseo en una finca. Se lo debieron dar a este. Se lo merecía a este, pero no se lo dieron. Usted, ¿por qué no lo dio a él? Así, así. Y las que tienen Sugar Daddy son como el Oscar a toda una vida. Siempre se lo ganan al más viejo, el que lo entendió, lo entendió. Pues el premio, el premio, el premio. Hoy haré unos premios Oscar para usted. Pues se hace a la colombiana. Yo digo que usted es colombiana, usted tiene una cara de chapinero. ¡Chapinero! ¡Bienvenido a los Suso Award Academy! ¡Bienvenido a los Suso Award Awards! Estos premios, más que de alfombra roja, son de trapito rojo. No, pero ya, ya, ya soy elegante, soy elegante. Bueno, como dijo el vendedor de relojes, no tenemos tiempo. La primera categoría es... Mejor Banda Sonora. Ojo, la cantada de la directora del ICBF es la primera nominada, ¿cierto? Ay, cuando le cantó el himno de la alegría a esos chicuelos. El otro nominado es... La banda de las disidencias de las FARC. Y la otra banda es la banda de los que cobran vacunas. Porque al que no paga lo suenan. Y la academia decidió entregar el premio compartido entre las disidencias de las FARC y las Macrín. Porque son bandas sonoras reales. Suenan taquet, 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 taquet. Ay, no, me calenté, me calenté. Ahora vamos a la siguiente categoría. Mejor corto. César Mora. Es un nombre corto de altura, pero grande en la actuación. El paso de Rodolfo Hernández por el Congreso de la República. Duró dos meses, dos meses. Y el ganador es... Tensión, tensión. El mejor corto es... El paso de Rodolfo por el Congreso. O sea, creo que duró más Qatar en el Mundial que Rodolfo en el Congreso. Mejor actor o actriz de reparto. Los nominados son... Esperanza Gómez. El que lo entendió, lo entendió. Karen Abudín. Porque le toca repartir los 70 millones de los centros poblados para los niños y no sabemos a quién se los repartió. El tercer nominado es Roy Barreras. Y el ganador es... ¡Roy Barreras! Roy Barreras, además de repartir turnos en el Congreso, repartió cargos en embajadas. Y repartió todas las cosas del pacto de extra, de director. Hace de bueno y de malo al mismo tiempo, actorazo, gran Roy, actorazo. Ah, en la siguiente categoría, ya me calenté con el presidente del Congreso, ya me va a necesitar este programa. ¡Ay, Dios mío! Mejor director. Escaloni, el director de la Selección Argentizna. Y el otro nominado es el director de sus ocho. Ese es, ese es, ese es. Ese es. Y el tercer nominado al mejor director es... El director del IPEC. Y el ganador es... El director del IPEC. Incluso, el director del IPEC fue postulado por los presos que se alcanzaron a volar, fueron los que lo postularon a él. Aunque para mí, el mejor director es el director de este programa. Amigos. Para la siguiente categoría. Mejor fotografía. El primer nominado es la foto de Nicolás Petro con el hijo de Musa Basile. Eso... Eso no lo critiquemos, hermano. Lo grave no es que lo vean a uno foto con Musa, sino con Mosa. Eso sí sería grave, cierto, incómodo, cierto. El segundo nominado, la foto de Jorge Alfredo Vargas con el Papa. Y el tercer nominado, la foto que se quería tomar la fanática de Bad Bunny y él le botó el celular. Y el ganador a la mejor fotografía es... La fanática de Bad Bunny. ¡Hombre! Ella iba... El Conejo Malo también recibe el premio Honoris Causa. Ah, no, 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 no. Bad Bunny con eso sería Horroris Causa. ¿Cómo le va a tirar el celular la fanática? ¡Oh, men, por Dios! ¿Ustedes no vieron esa pelada? Todavía está buscando la llamada perdida. Según la crítica, ha sido el mejor lanzamiento de temporada que ha tenido Bad Bunny. Ah, pues, porque fue una vieja, pues. Donde que le hubiera pedido una foto así, hubiera sido un hombre grande con cara de malo. ¿Usted cree que él le hubiera tirado el celular? Imagínense el zarco de la vendedora de rosas. ¡Ah! Va Bad Bunny. ¡Hey, Bad Bunny! ¿Foto o miedo? Ay, me aseguro que Bad Bunny le tomó tres fotos, le hace un video de saludo para el grupo de WhatsApp del colegio. Le hace videos de TikTok. ¡Ay, pues, sigamos! Y nominado, la película del año. Las películas nominadas son... La separación de Shakira y Piqué. Claramente es un peliculón. Imagínense, y además el reparto. Shakira, Piqué, Clara, Casio, Twingo. ¡No! Otra pelíscula, la final del mundial. Oiga, esa final estuvo como corazón de gordo, de infarto. Como calentado de fiesta, estuvo de todo. Bueno, y la tercera pelíscula nominada es... ¡El Metro de Bogostá! Y la película ganadora es... ¡El Metro de Bogotá! Es que han dicho... ¡Qué soterrado! ¡Qué elevado! ¡Qué mixto! ¡Qué en combo con papas y gaseosa! ¡Felicitaciones a los políticos por el premio y por su ego! Y también se llevan la mejor adaptación. Porque cada político lo adapta según los intereses, cada cuatro años lo van adaptando. El que lo entendió, lo entendió. ¡Hasta aquí los Suso Agua! ¡Y bienvenidos a Suso Agua! ¡Suso Agua! ¡Eso! ¡Va a quitar este santo, lo va a poner elegante! ¡Ya va a cambiar de ropa, papá! ¡Y va a cambiar camisa y todo! ¡Fíjense! ¡Bora tú ganaderos! ¡Fíjense! ¡Fíjense!